Claudia Bahamón y el original apodo le tiene a su hijo mayor. Los colombianos están entusiasmados porque ya comenzaron las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. La propia Claudia Bahamón está contenta porque los fogones de la cocina más importante del mundo ya han sido encendidos y ha recibido a 24 celebridades que se enfrentarán a cocinar frente a millones de televidentes y un jurado muy exigente. Los chefs, Jorge Rauch, Nicolás de Subiría y Christopher Carpentier. Claudia Bahamón tuvo muchas razones para celebrar durante el primer mes del año y no dudó en compartirlo en su cuenta de Instagram. Uno de los motivos fue el regreso de MasterChef Celebrity. El pasado 16 de enero, la presentadora festejó los 12 años de su hijo, Luca, que parece ser un apasionado del fútbol. Samuel, su hijo mayor, cumplió 15 años el pasado 27. La historia de este chico es una de las más conocidas en la comunidad de YouTube. Sus vídeos son de gran calidad y con una excelente música, además sus vídeos son bastante divertidos. Los fans se dieron cuenta de la forma en la que Claudia Bahamón se dirige a su hijo, ya que es un apodo bastante peculiar y original. Papilunquipilolulipopopipi Feliz cumpleaños mi amor, no puedo creer que ya tengas 15. Que sigas así de amoroso con el universo, le dijo Claudia Bahamón a su hijo. Bahamón dijo que su hijo era un Papilunquipilolulipopopipi, lo que provocó varias reacciones de las personas que vieron el video. Pero la presentadora admitió que no lo llama así todo el tiempo, pues cada día lo llama de una forma diferente.